Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo. Ah, sí, Claudio X. González y sus abogados, Gómez Món, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida siempre el que fue ministro. Cocío y otros abogados, son los asesores en el juicio de amparo de la señora. Entonces, es una jugarreta, de verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo al Poder Judicial y que yo diga no, ah, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho. Pues no es así, no es así, es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión. O sea, el lunes no va a estar aquí. Sí, 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 además, sí, y sí vienen políticos, pues, pero no con propósitos propagandísticos. O sea, tenemos que mantener el nivel, ¿no?, de la conferencia. ¿Ustedes qué piensan? Dejamos entrar aquí, que venga Lito y que venga Lili Telles y Xochitl y que venga Claudio E. González, que venga Salinas de Gortari. ¿Calderón? ¿Fox? No. Ah, entonces no, ya, ya se, como dicen mis adversarios, a mano alzada, se hizo democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!